Y quiero agradecer a toda la sociedad civil organizada que ha tenido la disposición de sumarse a este proyecto del gobierno. A este proyecto del gobierno que sin precedentes, me atrevo a decir, los estamos invitando a toda la sociedad civil organizada para que participen en las decisiones del gobierno. Aquí lo que queremos son resultados basados en una nueva visión de la política, en una forma de trabajo y en otros objetivos para darle a PENJAMO otro nivel. Juntos por un futuro mejor. Administración 2021-2024. PENJAMO, Guanajuato.